Bienvenidos a un nuevo tutorial de Manualidades para Todos. Hoy les voy a mostrar como hacer un organizador para nuestra mesita de luz. Vamos a necesitar para este proyecto piezas de cartón pluma, según el esquema, y pegamento de silicona caliente. Tienen un diagrama con todas las medidas en mi sitio. Hay un link en la descripción del video o pueden pinchar aquí donde dice manualidadesparatodos.net No olvides dejar tu like, comentar y suscribirte a mi canal. Vamos a comenzar armando los cajones. Primero vamos a pegar los laterales colocando pegamento de silicona caliente. Ubicamos el primer lateral, luego el segundo, luego la parte trasera del cajón y la parte delantera. Hacemos de esta manera dos cajones. Luego comenzamos con la base y vamos a adherir uno de los laterales que va a ser también el lateral de la cajonera. Ahora vamos a marcar con una regla la altura del cajón más dos milímetros para poder colocar el primer estante. En este caso, 4,3. Colocamos pegamento en uno de los bordes y lo adherimos sobre la línea. Es conveniente comprobar que el cajón entra bien debajo del estante. Luego vamos a marcar nuevamente 4,3. Trazamos y pegamos el otro estante. Una vez que hicimos esto, simplemente nos quedaría pegar el otro lateral en los bordes de los dos estantes. Lo ubicamos y lo pegamos bien. Ahora seguiremos con los estantes abiertos. Vamos a recortar el vértice del lateral externo en forma redondeada y nos ayudamos con un plato. Lo adherimos de esta manera y para fortalecer y unir todas las partes le vamos a colocar la parte trasera del organizador. Esto también va a ayudar a que se estabilice. Una vez hecho esto, nos quedaría simplemente colocar en los estantes abiertos los cerramientos frontales. Y pasaríamos a decorar. Para decorar vamos a necesitar papel decorativo, washi tape, pegamento en barra y pegamento de silicona caliente. Vamos a ir pegando solo en las partes que se ven en la delantera de los cajones o en el cerramiento de los estantes un papel decorativo. Luego también podemos colocar en la parte de arriba que es la parte que se ve. El papel decorativo simplemente lo vamos a adherir con pegamento en barra. Y por último vamos a pegar papel decorativo alrededor de todo el organizador. Para darle los últimos detalles se puede utilizar cinta de washi tape, cortarla según el grosor de los bordes y con esto decorarlos. Y con esto decorarlos. Ahora nos quedaría colocar los avalorios como manijitas de los cajones y como patitas del organizador. Colocamos los cajones y listo. De esta manera quedaría terminado nuestro organizador para la mesita de luz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!